Bueno, triunfo lógico para Club Deportivo Águila. Santa Tecla había venido a menos en las últimas jornadas y Águila necesitaba los tres puntos. Walter Soto sobre el minuto 22, la rompe para poner la ventaja de 0-1 en el Estadio de las Delicias. Sobre la primera llegada del cuadro tecleño en el arranque de la etapa complementaria, y un gran gol de Kevin Santamaría. Puede ser catalogado como uno de los mejores goles ya de esta fecha, número 17 después. Esta jugada en el área, el árbitro no duda y ahí está marcando William Osael Romero. 1-2 Y ahí cierra la punta de la pinza y de cabeza Darwin Bonilla, ganó Águila y está en semifinales. 1-2 Estás en semifinales. 5-4 8-4 9-4 9-4 9-8 11-4 9-4